Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña del Juguete Rabioso, primera novela del escritor argentino Roberto Alt. Publicada en 1926, es conocida como su obra más autobiográfica. En ella, el personaje principal, Silvio Astier, narra en primera persona los sucesos de su vida cuando tenía entre 14 y 16 años. La historia se encuentra dividida en cuatro capítulos, les voy a mostrar estos cuatro capítulos, aquí están en el índice, en cuatro capítulos, los cuales son independientes entre sí. Si los lees, te das cuenta de eso. Pueden ser totalmente independientes, uno no depende del otro necesariamente, pero al ser narrados por su propio protagonista y ser episodios importantes de su vida, logran la cohesión necesaria, dando el efecto de continuidad, a pesar de que es una narración fragmentaria. La obra tiene fuertes tintes de la novela picaresca, y también, como les decía, un fuerte carácter autobiográfico de la juventud de su autor. Como, por ejemplo, la faceta de inventor autodidacta que él tenía cuando era niño, su disfuncionalidad familiar, bueno, lo autodidacta lo tuvo durante toda su vida art, también, como les decía, su disfuncionalidad familiar, su pobreza, su amor por las novelas por entrega, por las novelas de kioscos. Es común en el relato encontrar diversas menciones a estos típicos bandoleros de la literatura por entregas de ese tiempo, los cuales el protagonista admiraba realmente y los volvía sus héroes. Entre ellos, el más destacado es Rocambole, le voy a dejar aquí el nombre del autor, de Ponson du Terrail, que era su autor predilecto y, lógicamente, su personaje preferido. Yo ya había leído los cuarenta y tantos tomos que el visconde de Ponson du Terrail escribiera acerca del hijo adoptivo de mamá Fipart, el admirable Rocambole, y aspiraba a ser un bandido de alta escuela. Por lo tanto, en El Juguete Rabioso se narran las peripecias del joven Silvio Astier mientras intenta sobrevivir en los barrios bajos del Buenos Aires de principios del siglo XX, donde le toca ser pobre, donde reina la desigualdad, donde, si no encajas, no te queda más que ser un marginado. Es una sociedad que no sabe explotar los grandes dones de Silvio, los cuales se pierden por el escaso acceso a la cultura, por la falta de oportunidades y por el tremendo egoísmo del ser humano. Aún así, Astier se las ingenia para abrirse camino, para intentar algo, para luchar, para soportar, para tratar de alcanzar sus sueños y ayudar económicamente a su familia. Pero todo tiene un límite. Un ser humano no puede resistir tanto y en algún momento le toca sucumbir. Aquí hay un párrafo donde, aunque es un texto oscuro, está bellamente escrito, que me gusta mucho, quería compartírselos. En ocasiones Silvio tiene este tipo de pensamientos, cuando la vida lo golpea muy duro, y dice así, Algunas veces en la noche yo pensaba en la belleza con que los poetas estremecieron al mundo y todo el corazón se me anegaba de pena como una boca con un grito. Pensaba en las fiestas a que ellos asistieron, las fiestas de la ciudad, las fiestas en los parajes arbolados, con antorchas de sor en los jardines florecidos, y de entre las manos se caía mi pobreza. Ya no tengo ni encuentro palabras con qué pedir misericordia, baldía y fea como una rodilla desnuda es mi alma. Es triste, pero es bella la expresión. En el fondo, esta novela es un Bill Dunks Roman, una historia de formación, una novela de aprendizaje, que a diferencia de los típicos relatos de este género, lo existencialista, está marcado por el fracaso, colmando en cada una de estas páginas la tristeza de no lograr los sueños. ¿Saldría yo alguna vez de mi ínfima condición social? ¿Podría convertirme algún día en un señor? ¿Dejar de ser el muchacho que se ofrece para cualquier trabajo? Roberto Arlt ha sido definido como el escritor que inaugura la novela moderna argentina. Aquí mismo lo dice. Esto no lo saqué de cualquier parte. Aquí dice ha sido definido como el escritor que inaugura la novela moderna argentina. Y esto porque sus historias rompen con la novela tradicional que se venía gestando en aquel tiempo. Si bien ya existían relatos que se ambientaban en zonas urbanas, es la novela de Arlt la que da el paso definitivo del campo y el ambiente rural a la ciudad. Y esto por la fuerte cohesión que logra entre los personajes, sus acciones y el paisaje que los rodea. El ambiente urbano no está ahí solo como escenario para que los personajes actúen, sino que interactúa con ellos. Influye en ellos. Toda su esencia se plasma en ellos de manera psicológica y física. Son hijos de la ciudad y son los receptores de todos sus efectos, buenos y malos. Y eso ya se puede apreciar en el juguete rabioso. Se trata de un paisaje urbano que no requiere de descripciones detalladas, sino que surge, va apareciendo a medida que los personajes actúan, a medida que los personajes se desplazan. Se va construyendo a nuestros ojos como lectores a medida que los personajes avanzan. Y eso es bellísimo. Además, el gusto de Arlt por la novela de entregas o de folletín influyó notablemente en su literatura. Le imprime a sus historias menos seriedad, menos formalidad, tanto en estructura como en el lenguaje. Si bien conserva las acciones de los personajes como eje principal de su novela, va mucho más allá de los simples actos. Utiliza la narración de los hechos y el movimiento de los personajes para ejemplificar estados psicológicos. Todo el dolor y el infortunio tú lo puedes percibir con el fluir de los acontecimientos. No requieres de extensos monólogos, sino simplemente de unos cortos pensamientos y un par de palabras que intercambian los personajes entre sí y con eso ya puedes empezar a percibir su sentir. Esta misma informalidad se aprecia en la novela debido a su estructura que yo ya les había comentado que eran cuatro capítulos y que son cuatro capítulos que pareciese que él los hubiese hecho por entregas, por entregas semanales. El primero entregado una semana, el segundo otra semana y eso los distancia un poco en el tiempo y les da cierta independencia. Se sienten como capítulos independientes, pero con la salvedad de que son parte de la vida del personaje principal, son parte de la vida de Silvio y por eso forman un solo cuerpo. No importa que tengan cierta característica fragmentaria, forman un solo cuerpo por ser parte de Silvio porque representa su crecimiento como persona en distintas etapas de su vida. En cada uno de estos capítulos encontraremos una forma de trabajo con la que el personaje intenta ganarse la vida, una edad específica, el sufrimiento por el constante fracaso de sus proyectos y la aparición de distintos personajes que no solo tienen el rol de interactuar con Silvio, sino también la de representar la sociedad argentina de los barrios bajos del Buenos Aires de aquel tiempo, que a pesar de representar muy bien lo bonaerense, no se encasilla en su idiosincrasia, sino que las temáticas que van surgiendo son de tipo universal, la pobreza, la desigualdad, la mezquindad humana, la injusticia y la traición. Lo que sucede en ese Buenos Aires es lo que sucede en cualquier urbe del planeta. Si bien utiliza un lenguaje libre de complicaciones, un lenguaje coloquial y una prosa directa que no es rebuscada, que no busca lo estilístico, aún así se pueden encontrar algunos pasajes llenos de bellas y melancólicas descripciones. Por ejemplo, aquí Silvio describe bellamente la ciudad en un trocito muy pequeño, mírense los leo. También agradábame en las mañanas de primavera corretear por las calles recorridas de tranvías vestidas con los toldos del comercio. Complacíame el espectáculo de los grandes almacenes interiormente sombrosos, las queserías frescas como granjas con enormes pilones de manteca en los estantes, las tiendas con multicolores escaparates y señoras sentadas junto a los mostradores frente a livianos rollos de telas y el olor a pintura en las ferreterías y el olor a petróleo en las despensas se confundían en mi sensorio como el fragante aroma de una extraordinaria alegría de una fiesta universal y perfumada cuyo futuro relator fuera yo. Aquí describe la ciudad en un trocito chiquitito pero es una ciudad descrita con alegría, es una ciudad descrita de forma pintoresca él dice corretear se fijan que le quita formalidad con el lenguaje dice corretear y aún así escribe un texto precioso que no cae en los chavacanos sino que es bello de todas maneras esa es la gracia de este autor que al usar lo coloquial de todas formas hace bellos textos no es baja literatura es precioso y también me pasó que en este libro encontré muchas palabras que actualmente yo creo que están en desuso que no las veo mucho utilizadas y tampoco mucho utilizadas en los libros y encontré varias por ejemplo aquí hay una voy a mostrar rocambolesco ¿han visto rocambolesco en los libros? bueno yo no lo he visto muy a menudo rocambolesco es como algo extraordinario grande y justamente se desprende del personaje que fue creado del que admira Silvio que es Rocambole el que yo les contaba al inicio y admira a Rocambole y en el mismo libro utiliza la palabra rocambolesco que se deriva de ese personaje precioso encuentro yo eso preciosísimo aquí está otro más otro más aquí describe un personaje les voy a leer un poquito aquí el texto para que entiendan va acompañando un personaje bien especial que dice si los comerciantes se irritaban está refiriéndose a ese personaje él les gritaba que no quería ser engañado que bien sabía que ellos eran unos ladrones pero que se equivocaban si le tomaban por tonto porque era tan sencillo andaba atrás un personaje que estaba peleando con las personas mientras él compraba y este personaje decía no ustedes son unos ladrones me toman el pelo porque me ven sencillo y el personaje dice bueno y Silvio dice su sencillez era chocarrería su estulticia vivísima granujería estulticia ignorancia estulto ignorante entonces chocarrería una broma de mal gusto y dice su sencillez era por ejemplo si lo traduzco su sencillez era una broma de mal gusto su ignorancia vivísima granujería se ve como ocupa estulticia y chocarrería genial muy 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 interesante las palabras que he ido encontrando aquí donde tenía otra por aquí deje marcado aquí está aquí dice he aquí como se establece una reputación y como el prestigio secunda al principiante en el laudable arte de embaucar al prójimo laudable arte laudable que que merece laureles que merece alabanzas no genial genial por lo tanto este juguete rabioso aparenta simplicidad en apariencia pero es eso apariencia ya que al dejar de lado lo engorroso y lo rebuscado no pierde profundidad no pierde riqueza en el lenguaje a pesar de ser coloquial ni tampoco calidad literaria de esta forma Roberto Arth con esta novela estaba dando su primer paso hacia la modernidad saliendo del siglo XIX y entrando en el siglo XX alejándose de lo convencional alejándose de la tradición conservadora de aquel tiempo que estaba muy influenciada por la cultura europea es decir dejaba de lado lo elitista y abrazaba lo marginal tal cual como su personaje principal tal cual como Silvio un marginado tal cual como el mismo Roberto no me gusta mucho la opinión que tiene Bolaño sobre Art en general dice cosas que no me gustan mucho es muy es muy gracioso porque porque no le gusta porque no ve muy con buenos ojos esta literatura Roberto Bolaño pero él se parece mucho a Art se parece mucho entonces es extraño pero hay una parte que dice Bolaño que si me gusta que la encontré en internet y se las voy a leer Art es un rápido arriesgado moldeable un sobreviviente nato pero es un autodidacta aunque no un autodidacta en el sentido en que lo fue Borges el aprendizaje de Art se desarrolla en el desorden y en el caos en la lectura de pésimas traducciones en las cloacas y no en las bibliotecas Art es un ruso un personaje de Dostoyevsky mientras que Borges es un inglés un personaje de Chesterton Shaw o Stevenson y tiene toda la razón Art es más como nosotros que no nos quedaba más que comprar literatura con pésimas traducciones si queríamos leer algo en papel cuando éramos jóvenes Art era un lector de ediciones de kioscos igual que nosotros cuando no teníamos presupuestos para comprar libros era un lector de bibliotecas públicas un lector de novelas de entrega y todo eso influyó notablemente en su literatura y en esos kioscos leía pésimas traducciones de Dostoyevsky como decía Bolaño de los rusos porque era un gran admirador de Dostoyevsky y eso le imprime una realidad desbordante al juguete rabioso su primera novela claro está muy influenciado por Dostoyevsky le imprime a su novela una realidad que al ser representada mediante una prosa directa pero vigorosa deja en evidencia los rasgos psicológicos de sus personajes no lo hace poco a poco indagando profundizando como lo hacía Dostoyevsky sino que abre abre una herida de golpe nos la muestra nosotros los lectores la abre para que la veamos para que veamos el dolor y la frustración de los personajes para que veas las injusticias y las desigualdades sociales de su tiempo y nos dice ahí está sin anestesia y te la presenta en carne viva te la presenta ahí y te duele mira por ejemplo un ejemplo un ejemplo aquí dice aquí está describiendo a un niño de la calle un niño de la calle dice no tenía ni 10 años perdón no tenía 10 años de edad y menos de 4 pies de estatura pero en su rostro romboidal como el de un mogol la miseria y toda la experiencia la miseria y toda la experiencia de la vagancia habían lapidado arrugas indelebles la miseria lo voy a volver a leer la miseria y toda la experiencia de la vagancia habían lapidado arrugas indelebles un niño un niño con arrugas lo que parece fantástico un niño con arrugas pero es una forma de representar la dureza de la vida en la calle claro tiene un toque de realidad y de esa fantasía que deforma la realidad mediante un exceso de la misma que hay un exceso de realidad a los Dostoyevsky un niño con arrugas en la cara exceso de realidad Dostoyevsky por eso muchos dicen que Arlt copiaba a Dostoyevsky pero no es imposible que le copie lo que hace es tomar la esencia del autor ruso tomar la esencia de cómo hablaba cómo escribía sobre la realidad y la incorpora a su propia manera de hacer literatura aquí se ve claramente son estilos distintos y otra fuente de inspiración de de Roberto es Boudelair Boudelair también que si bien era francés era europeo era un rupturista un total rupturista en ese momento y lo inspiró tanto así que Boudelair es constantemente citado en el juguete rabioso aparece no solamente Boudelair otros personajes otros escritores también hay muchas mucha intertextualidad aquí y también hay muchos libros libros aparecen en todos en todas partes hay libros aquí es una fiesta de los libros un ejemplo donde aparece Boudelair hay uno donde bueno no les puedo adelantar porque es parte del argumento así que no les voy a contar esa parte pero si les voy a leer esto oh ironía y yo era el que había soñado en ser un bandido grande como Rocambole y un poeta genial como Boudelair pequeño homenaje de 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 art a a Boudelair ya ok Silvio Astier es un joven que tiene todo el potencial para ser una persona destacada sobre todo por su capacidad inventiva pero el escaso acceso a la cultura a la educación a los libros de calidad lo limita lo limita totalmente por eso es un autodidacta que lee todo lo que encuentra que aprende mediante la observación y las preguntas pero tiene una contradicción no quiere seguir los caminos regulares quiere saltarse etapas su mente va tan rápido y tiene tan alta estima su inteligencia y lo que puede llegar a ser que prefiere ir por su cuenta pero en la sociedad que crece no hay oportunidades para personas de su condición social no tiene otra opción que trabajar aunque no le guste porque tiene que ayudar a su familia y tiene que trabajar aunque lo denigre aunque lo pase mal lo intenta sí se esfuerza pero choca constantemente contra la realidad y ve sus sueños truncados y desvanecidos y aquí hay una frase que lo demuestra totalmente dice lo que yo quiero es ser admirado de los demás elogiado de los demás que me importa ser un perdulario eso no me importa pero esta vida mediocre ser olvidado cuando muera esto sí que es horrible ah si mis inventos dieran resultado sin embargo algún día me moriré y los trenes seguirán caminando y la gente irá al teatro como siempre y yo estaré muerto bien muerto muerto para toda la vida silvio no lucha para salir de la pobreza solamente no esa no es su principal motivación eso es un efecto colateral para él él lucha para ser reconocido no quiere sobrevivir quiere admiración de los demás la grandeza que merece que él sabe que merece se tiene muy alta estima y está dispuesto a todo para lograrlo trabajar aunque lo denigre trabajar en lo que sea robar e incluso caer en la peor de todas las bajezas y está dispuesto a todo a todo eso porque está cansado de intentarlo cansado de ser un juguete un juguete de la realidad un juguete rabioso me habían comentado que algunas ediciones traen un fragmento extra que se titula si mal no recuerdo se llama recuerdos del adolescente esta edición no lo trae les digo al tiro pero fue un capítulo suprimido de la versión original que publica el autor en 1926 lo saca del libro no es parte original de la novela pero se encontró ese fragmento y en algunas ediciones se incorporó ¿cuál es el valor de ese fragmento? básicamente apreciar la etapa temprana de esta novela los primeros bosquejos de esta novela sus inicios para poder analizar cómo fue evolucionando después pero no es parte vital lógicamente de la novela porque el autor la sacó en un inicio así que no sé qué edición lo tendrá si alguien sabe lo deja en comentarios y espero que les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima semana ¿cuál es el valor de la novela?